Música Me dices goodbye en tu notas tan rica mente Y no me hago a la idea de no volver a verte Si lo llego a saber mi moza no te bajo el puente Me tiré de cabeza y me arrastró la corriente Este es mi destino, al cabo de la calle estoy Me siento como aquel ladrón que busca su fortuna En un callejón con donde nunca pasa nadie Como un burro amarrado en la puerta del baile Mi primo que tiene un bar desde siempre me ha dicho Y me consta que todo lo dicen de muy buena fe Tanto tienes, tanto vales, no se puede remediar Si eres de los que no tienes, a galeras a remar Y si solo tengo amor, que es lo que valgo yo Si tengo ganas de bailar, ¿para qué voy a esperar? Ahora necesito amor, que es mi única ambición Como yo no sé bailar, a galeras a remar Baila conmigo amor, que estoy muy cariñoso, guapa Que aunque muy chico y muy feo, piloto de aeroplano soy Llévame a ti, mi amor, y a comer un arrocito a Castellón Si total son cuatro días, ¿pa' qué vas a escribirte el limón? Haz con tu pique, dame aire con tu abanico Que asolta a Barcelona Y amor da calor Si solo tengo amor, que es lo que tengo yo Si tengo ganas de bailar, ¿para qué voy a esperar? Ahora necesito amor, porque mi novia me dejó Como yo no sé bailar, a galeras a remar Ahora necesito amor